Música Amigas, buenos días, creo que hoy no los he saludado Este, es lunes Así que, pues nos acabamos de levantar Hace un ratito, y mi hermana hoy está vendiendo tacos Me encargué Tres tacos Luego ahí está comiendo también Su taco Y el ángel está comiéndose sus tacos También Voy yo trabajando Y pues sí, hoy nomás toca, voy a editar los tres videos Subirlos Y pues voy a limpiar Mmm, mmm, mmm Recibirás gratis este brillo labial Espera Música Ay amigas Miren los mosquitos me han picado Estoy toda Atacada Hi amigas Estoy aquí en la casa Se durmió Leo Ahí está Mi hermana Y Juliane Mi sobrina Y AJ Y toda mi ropa sucia Alrededor Que tengo que ir a lavar Este Y ya pues Todavía no acabo de dar los trastes Ya hablaba de los platos Me faltan los vasos y sartenes Que onda mi gente Pues aquí estamos Este El día de hoy Este Invitado Aquí con mis grandes compañeros De los tremendos de México ¿Qué vas? Ahí está Luis Ahí está Entra Charlie El maestrazo allá Saludos Dos, dos, dos La batería Este Ahí les mandamos saludos a todos ustedes Saludos Gracias por seguir viendo Nuestra página de YouTube Ya saben nosotros los chilos Ahí en YouTube I finished I finished I finished I finished I finished Finish 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 Elio I finished I finished Hello Aquí esperando apoyo Fue a practicar con un grupo Que va a ir a ayudarles este domingo Aquí está mi bebé Ayer se cayó Y se raspó la naricita Sacate ahí en la feria de Woodland Pobre baby Baby Pobre baby Baby Pobre baby Pobre baby Pobre baby Pobre baby Este que hemos estado todo el día Pobre trajo comida china Fue lo que comimos Estoy viendo como puedo incrementar Nuestras vistas en YouTube Ya sé que lo podemos hacer más interesante Y así Pero pues no tendría chiste Porque no sería nuestra vida ¿Verdad? Así que Estoy tratando como Como promocionar el canal Te voy a poner cuando nos peleamos el pollillo